Agencia Informativa Audem 1. El Enigma Lesama nos heredó el enigma en estos textos cargados como retablos barrocos, en esa escritura jeroglífica plena de matices sagrados. Realizó un corte en lo cotidiano para alcanzar ese otro registro del mundo, una determinada dimensión que contiene y sobrepasa lo telúrico para remitirnos a la imagen del origen, siempre perdida, siempre buscada. Solo lo difícil es estimulante, nos dice Lesama, al inicio de la expresión americana, como perfigurando la actitud que debemos tomar al recorrer el laberinto de su obra, exhortándonos a conquistar al minotauro de la dificultad que en realidad habita dentro de nosotros.